A ver, ahí empújame. Muchachos, necesito que se queden a terminar la sala, la pintura y el sofá. No, ¿saben qué? Hay un poquito más para acá. Vamos a alinear. ¿Y que sí tiene una familia muy grande? No, vive solo. ¿O sea que ese cantonzote es así, nomás para él solo? Sí. Vinieron unas personas y me dijeron que él había tomado y por eso se había caído. ¿Cómo que había tomado? Pues sí, Claudia, no tiene nada. Y sí se hizo efectivamente el peritaje correspondiente. Mi cuñada, ¿no? O sea, sí necesita una indemnización, no sé, algo, ¿no? No te han dicho nada de lo de mi cabrón, ¿eh? No están viendo los abogados, güey. Todas las semanas me dices lo mismo, güey. Es que me han dicho lo mismo. Por una vez que nos sentemos chivos, güey, no va a pasar nada. ¿Entonces ya nos van a dar chance de entrar a trabajar? No, güey. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.